El día de ayer, aproximadamente a las 21 horas, nos informan sobre el hecho presentado en el campo 38, donde llegan en una motocicleta dos personas, lesionan a dos personas que se encontraban fuera de la vivienda, una persona de 40 años aproximadamente, la otra persona de 25 años aproximadamente. Estas personas son trasladadas a la clínica San José, presentan unas heridas leves, el señor de 40 años, una herida en el brazo y la otra persona presenta una herida en la pierna y en el abdomen. Estas personas no resisten ninguna gravedad, se inicia la investigación para verificar debido a qué fue que se presentaron estos hechos o esta lesión. Estas personas llegaron al sitio en motocicleta, sin mediar palabra, ocasionan las lesiones a estas dos personas que se encontraban en el sitio en esa misma motocicleta, emprenden la huida posiblemente y la información que se nos suministró no hacia el sector del centro. Estas personas cuando fueron lesionadas no se encontraban laburando, se encontraban en sus descansos, como lo dije anteriormente, se encontraban dialogando en frente de la residencia. Gracias por ver el video.